Bienvenido una vez más a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan pero tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a hablar sobre cubiertos y utensilios, especialmente vamos a practicar la pronunciación correcta, pues, de, por ejemplo, pelador, sacacorchos, cuchillo de carne, entre otros. Si eres latino, hablas español y los métodos tradicionales que el inglés no te han servido y todavía te cuesta un poquito pronunciar el inglés correctamente, pues, este método es para ti. Así que ve a la página 29 de la guía de restaurante para poder comenzar con la lección. Y nos vamos con la primer palabra que en este caso sería pelador. ¿Cómo se dice pelador en inglés? Pues, no es peler. Yo sé que tenemos a veces la tentación de leerlo tal cual como se escribe. Realmente, en muy pocos casos sucede, y lo van a ver en una de las palabras de hoy, sucede de que cuando lo lees, se pronuncia tal cual. Pero no en este caso. Aquí tenemos la presencia de la doble E y significa que debemos traducirlo en el español al sonido de una I. Es decir, P. ¿Vieron qué sencillo que es pasándolo a la españolización? Entonces, peeler, no peler. Ahora vamos a la siguiente que sería sacacorchos. La primera parte se pronuncia tal cual como se lee, pero la segunda, vean cómo cambia. No es escreu, sino screw. Así que quedaría como corkscrew, corkscrew, corkscrew. Y vean cómo tenemos la presencia de la negrita. Eso significa que debemos elevar la entonación en la primera sílaba. Corkscrew, corkscrew. Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente que es cucharón. No se dice ladle, sino ladle. Vean cómo cambia la palabra. Ladle, ladle. Ladle, ladle, cucharón. Excelente. Vamos a la siguiente que es cuchillo de carne. Pues, aquí tenemos 2 palabras, cuchillo y carne. ¿Cómo se dice carne en inglés? Pues, no es steak, sino steak. ¿Y cómo se dice cuchillo en inglés? No es knife. Vean que esta palabra parece bastante complicada, sobre todo porque empieza con una K y una N. Pero en este caso lo que vamos a hacer es omitirla acá, porque no suena y quedaría como knife. Steak knife. Steak knife. Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente que es abrelatas. El abrelatas, pues, está compuesta por 2 palabras, que sería can y no es opener, sino opener. Y esto no es can, sino can, como can de Barbie. Quedaría como can opener. Can opener. Can opener. Te recomiendo que si no lo has hecho hasta ahora, repitas cada palabra conmigo y en voz alta, porque de esta manera puedes ir entrenando mucho más los músculos de tu boca y de esta manera también vas a mejorar tu pronunciación. No repitiéndolo hacia adentro, sino hacia afuera. La siguiente es colador. Y en este caso, pues, simplemente tenemos un pequeño cambio, que sería de una vocal. No es colander, sino colander, colander. Y vean cómo la entonación está al principio. No es colander, sino colander, 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 colander. Excelente, muy bien. Vamos con la siguiente que sería salero. En este caso, salero se compone por 2 palabras, que sería sal y batidor. Entonces, en este caso, sería salt, no salt. Salt, y esto no es shaker, sino shaker. Salt shaker. Salt shaker es salero. ¿Sí? Tenemos la presencia de la negrita, le damos la entonación. Vamos a la siguiente que es azucarero. Pues, en este caso es, pues, en español sería traducido como bowl de azúcar. Esta palabra probablemente ustedes la utilicen también en español. Así que va a ser muy sencillo. Lo que pasa aquí con azúcar es que no es sugar, sino que tendría un sonido parecido a lo que es la sh en el español. Sh. Sugar bowl. Sugar bowl. Y tenemos la presencia de la negrita, elevamos la entonación al principio. Sugar bowl. Y tenemos azucarero. Y tenemos azucarero. Vamos a la siguiente que sería cubeta de hielo. Y vean cómo aquí tenemos esta palabrita que dice hice. Pues, hice es hielo y no se pronuncia de esta manera, sino como ice, 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 ice bucket, no bucket. Esta u pasaría a sonar como una a y quitamos la c simplemente para evitar confusión. Así que sería ice bucket, ice bucket, ice bucket. Cueta de hielo. Vamos a la siguiente que es la manopla. Pues, en este caso, como les había dicho al principio del video, tenemos una palabra que es esa, que es el guante de cocina, que se pronuncia como se escribe. Y en este caso es oven, meat, oven, meat. Y la entonación está al principio en la o, oven, meat, oven, meat. Vean cómo enfatizo la pronunciación de la v porque no es b. Vean que aquí dije bucket, no dije bucket, dije bucket. Y aquí dije oven, oven. Eso significa que debemos pronunciar la v tal cual como suena. Es decir, raspando un poquito lo que es los dientes de arriba con el labio inferior. V, v, v. Y tiene que salir ese sonido. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado la lección de hoy. Imagínense la cantidad de vocabulario que van a aprender aquí en la guía de restaurante. Estos son solo uno de los utensilios que hemos aprendido el día de hoy. De hecho, arriba le vamos a dejar otro video donde hablamos de otros cubiertos y otros utensilios de uso diario, que son un poco más básicos. Y además de que van a encontrar mucho más vocabulario relacionado con comida, con ingredientes, condimentos, quesos, carnes, conversaciones que se tienen dentro del ámbito de restaurante, entre otros temas. Contamos con la guía de vocabulario básico, que es un vocabulario más genérico con muchos temas. También tenemos la de construcción, deliveries, que sería repartos, embarazo. Y próximamente saldrá la de gramática y limpieza. Eso era una sorpresa para ustedes. Así que, pues, ahora dentro de muy poquito ya estarán disponibles en Amazon. Les daremos aviso de eso. Pero, mientras tanto, tienen el resto de guías disponibles en la descripción de debajo y también en el comentario PIN. Ahí tienen los links para poder conseguirlas. Y, por supuesto, contamos con un cuaderno de estudio que es complementario a las guías y a los videos para que puedan estudiar todas las palabras y las vayan apuntando. Porque recuerden que para poder aprender un idioma, pues, bueno, aprender cualquier cosa realmente, es importante involucrar cuantos más sentidos, mejor. En este caso, al leer, estamos utilizando la vista, al estar escuchando los videos, la audición y al escribir, pues, el tacto. Y esto es muy importante para que ustedes puedan mejorar y que tengan un crecimiento efectivo en lo que respecta al conocimiento del idioma. Así que, bueno, si les ha gustado la lección de hoy, denle me gusta, compartan el video a aquellas personas que creen que lo pueden necesitar, suscríbete si no estás suscripto y, por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subimos un video nuevo. Espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos en la próxima lección a seguir aprendiendo inglés en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!